¿Por qué no se lograron los votos? Bueno, porque en primer lugar no fue contestada la comunicación que se aprobó en la última sesión donde el Consejo Deliberante había requerido la información fehaciente respecto de la evaluación fiscal e inmobiliaria de los lotes cuya venta se estaba solicitando la autorización y a su vez no se contaba con un detalle de las obras que se pretendían hacer y a su vez porque el oficialismo insistió en la redacción del despacho que nosotros no habíamos acompañado que dejaba abierta la posibilidad a un canje de lotes por las obras nosotros siempre lo hemos dicho esto a él desde un principio estamos de acuerdo con trabajar en una solución integral para el corredor vial norte de la ciudad de Neuquén hemos hecho muchos aportes pero esto debía hacerse la venta de estos lotes debía hacerse conforme a lo que establece la Constitución Provincial por la vía de la venta por licitación pública donde participar a la mayor cantidad de oferentes posibles y con ese dinero, con el fondo de aceptación elegir la obra más conveniente para resolver esta cuestión lo que hemos hecho también en el recinto es proponerle al Ejecutivo que nosotros queremos hacer las obras y que para eso las vendamos las vendamos de la forma más transparente y lo que nos reclama la comunidad y a su vez lo que fija la Constitución Provincial ¿por qué hacerlo de la forma que más dudas genera y además que se contrapone con la Constitución? aquí no hubo sorpresas, el MPN planteó si se vendían por licitación pública y en un todo conforme a la Constitución Provincial nosotros acompañamos porque todos coincidimos entre las obras hay que hacerlas ¡L.U. 5! ¡L.U. 5! ¡L.U. 5! ¡Gracias!